La Fuerza Bruta La Fuerza Bruta Piensa como en Egipto la televisión no pudo apaciguar a las masas. Mubarak intentó desconectar internet, pero no pudo. Las redes sociales inundaban el país con miles de imágenes tan potentes que derrumbaron 30 años de dictadura en tan solo 18 días. Desalojando el parque Zuccotti la policía de Nueva York tuvo alejados a los medios a más de una manzana de distancia, pero mientras desalojaban la gente seguía grabando todo. Si quieres formar parte de este grupo de reporteros o mejorar tus técnicas tienes que ver este vídeo sobre cómo grabar una revolución. Hay dos tipos de escenas en la revolución, pacíficas y violentas. Las pacíficas incluyen desobediencia civil, concentraciones, manifestaciones, huelgas y demás. De manifestaciones pacíficas, graba lo que te apetezca. Pero cuando la policía comienza a actuar con violencia debes grabar de forma continua y estratégica. Cinco reglas importantes que no debes olvidar. Uno. Grita para que aparezcan más cámaras. Que venga gente, cuanta más mejor. Dos. No grabes verticalmente, es difícil de entender y frustra al editor. Tres. Mantente a distancia. No puedes grabar si estás herida o se rompe tu equipo. Cuatro. Protégete de armas y tóxicos, tales como gas mostaza, gases lacrimógenos, granadas luminosas, balas de goma, cañones de sonido, porras o caballos furiosos. Cinco. Defiende tus derechos. Cuando estéis filmando con varias cámaras, dependiendo de la situación, podéis adoptar tres tipos de formación. Uno. Formación en hélice. Al rodearos la policía, os mantendréis juntos, espalda con espalda, cubriéndolo todo en forma de ventilador. Mantente siempre en la formación y no dejes de cubrir tu ángulo. Puede que solo tú estés grabando en esa dirección. Dos. Formación en círculo. Si la acción está concentrada en un punto, rodearle, tratando de no separaros. Seleccionar bien los planos para no duplicar imágenes. Tres. La formación en V. Es la más arriesgada. Si hay un cámara que se acerque para conseguir un plano corto, seguirle, cubriéndole en formación de V. Filmándole se le protege, ya que ningún policía quiere ser puesto en evidencia con un vídeo que pueda acabar en la red. Rescatar al cámara si se ve atrapado. Si la policía le anula, sustituirle por otro. Lo más importante es pensar como una unidad y no en cámaras individuales. Cubriros las espaldas. El plano viene después. Recuerda, la seguridad es lo primero. Antes de editar y crear una obra maestra, sube a la red rápidamente una copia de baja resolución para el público, indicando los títulos fecha, localización y nombre y lugar del evento. Hazlo Creative Commons para que se pueda copiar y sea más difícil hacerlo desaparecer de la red. Y con esto termina esta lección. Recuerda que en una revolución pacífica, cada prueba de la represión gubernamental violenta ayuda a los pacíficos. Trata de mostrar imágenes que revelen esos planes, sus tácticas y errores. Estamos en las asambleas, en las aulas, los cuarteles y los parques, listos para agravar cualquier abuso de poder, cumpliendo con el reto de Orwell. Gran hermano, te estamos observando. Gran hermano, te estamos observando.